What you gonna do, si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste, en mi corazón no te rega se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pegar Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, tenés una pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba, ya yo tengo pareja Está haciendo todo, estás aquí Está haciendo fila todito pa' mí ¿Quieres negarlo? Lo sé, ya entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Tú sabes, te quedaste afuera, te boté la llave, ahora tengo a otro y más rico me cabe, ya tú sabes amargo y el más rico y suave, ya te dije adiós, la nena se reveló, no te quiero man, el pasado se quedó, ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj, ahora me voy para abajo y llego cuando quiero yo, yeah. Llora nene, llora, llora, todo el mundo tiene reemplazo, llora nene, llora, llora, eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam. No me busques que aquí no queda nada de nada, me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam. Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ, súbelo, súbelo, que esa música me encanta DJ, súbelo, súbelo, ¿por qué? Blotina, yeah, yeah Latina, Latina, baby Latina, Latina Latina, Latina Tino Records, yeah Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente, infierno Pero me dejaste el corazón frío, invierno Soñando que contigo es que duermo Dime, papi Dime, mami, esa noche quién la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin mucha labia, sin mucha cotorra Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico to' lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Tú y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dejando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo ando dándole sin parar Yo encima de ti Tú encima de mí Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita esto, qué maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Ya no me olvido la suerte estachada Se me ha enredado el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda Lo subo al cielo y yo soy su mensaje El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera tu arte Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan dice ella, tú lo recordaste Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estoy a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Espera dando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Espera dando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Ella no quiere la corona en la cabeza Ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos Y si la invitan a salir dice paso Ella te bloquea si no sientes Y también se siente por si acaso El amor le dio un cantazo El amor le dio un cantazo Y fue la gota que derramó ese vaso Las solteras esta noche ¿Dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perea 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 Dice Ni aunque me tire en el ramo me caso Por eso Sal y perea 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 Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Ey Dembow pa' la gala dembow ¿Dónde están las baby? Por favor, estiman los flow Que yo quiero verla hasta abajo Dando todo con su trago Pidiéndole al DJ Que ponga un dembow Baby Cógelo easy Ya pasaste lo difícil Cógelo easy Olvídalo, no es difícil Ella me dice Quítame esta bella crisis Y yo le digo Dembow pa' la gala dembow ¿Dónde están las baby? Por favor, estiman los flow Que yo quiero verla hasta abajo Dando todo con su trago Pidiéndole al DJ Que ponga un dembow Las solteras esta noche ¿Dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perea 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 Dice La tequila pa' que olvide ese payaso Ey DJ says Otra vez le habla a su DJ favorito El DJ de la noche pero que la están pasando bien chicas Sigan divirtiéndose y Como el caribe Dice que no pero llega borrachita Tequila y sale y la luz se la quita A veces con la amiga corriendo en la placita Ponen una balada y ella pide Dembow pa' la gala dembow ¿Dónde está la baby? Por favor, estimó la flow Que yo quiero verla hasta abajo Dando todo con su trago Pidiéndole al DJ Yo pongo un dembow Las solteras esta noche ¿Dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perea 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 Dice Sal y perea 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 Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Por eso sal y perea Dímelo a plau' Yo cerebras John Hyundai Same Nino, tú eres la número uno Y como tú nos hay dos Con la cama somos tres porque no nos comemos estoy loco de ponerte en 4 pero a ti sin cojones aunque no queremos me llamas a las 6 pa fumarte traje hey su siente los pecados que te quiero cometer si no me la veo yo ni llegamos al motel un besamos a las 9 y terminamos a las 10 la ehm cuando la toque ya de nadie se viene yo estoy pa darte lo que tu me ordenes solo me buscas cuando te conviene hey a em cuando la toque ya de nadie se viene estoy pa darte lo que tu me ordenes solo me buscas cuando te conviene Tú eres la número uno, como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, es que no queremos Y ya tú me conoces, 300 por las 11 Me da la vela y llevo antes de las 11 Salimos a Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piché entonces? Déjate ver, va a terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo voy a perder Yo quiero volver a probar tu piel antes que sea a las 12 AM, cuando la toque y adena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene AM, cuando la toque y adena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Tú eres la número uno, como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, es que no queremos Mío No la mueve, yeah, yeah Goldy El sonido, bye Lo de no es otra vez prohibido Pero lo disimula bien Ellas saben más de lo que creen Y de lunes días yo le doy cien Varias veces ha mentido Pero solo pa' pasarla bien Esta no es su primera vez Y de lunes días yo le doy cien Lo de nosotros es prohibido Pero lo disimula bien Ellas saben más de lo que creen Y de lunes días yo le doy cien Varias veces ha mentido Pero solo pa' pasarla bien Esta no es su primera vez Y de lunes días yo le doy cien Y de lunes días yo le doy cien Ese pantalón te queda bien Me encanta verte de Chanel pero sin ropa también Todas las prendas Cartier No mientas, baby, a nadie es fiel Yo te voy a ver lo que tú me pides Si me preguntas la hora Mírala en Richard Miller Vamos pa'l postero pa' que mire Que cambia como cuatrocientos, baby Pa' que tú los tires Gente Te crees, nena buena Pero eres mala Yo sé la que no Pero tú estás consciente Cuando quieres de mí Tú solo me llamas Y le llegamos a mi cama Lo de nosotros es Lo de nosotros es prohibido Pero lo hice muy bien Ya sabemos de lo que creen Y de lunes días yo le doy cien Varias veces ha mentido Pero solo pa' pasarla bien Esta no es su primera vez Y de lunes días yo le doy cien Yo sé que es prohibido Yo sé que es prohibido Pero yo te sigo Hay algo que me tienta Y a ti también Melisa aquí su abrigo Luz y su vestido Huele a Puerto Fino Mala la bebé Cuando ya te la quiere hanguear El amor quiere guiar A la otra baby la mira mal Quiere que la lleva vina del mar Mientes Te crees Te crees nena buena Pero eres mala Te haces la que no Pero tú estás consciente Cuando quieres de mí Tú solo me llamas Y aún le llegamos a mi cama De nosotros es prohibido Pero lo disimula bien Ella sabe más de lo que cree Y de lunes días yo le doy cien Varias veces ha mentido Pero solo pa' pasarla bien Esta no es su primera vez Y de lunes días yo le doy cien Los tíos hoy te ven Ozuna, yeah, yeah, Ozuna Anuel Muchachos ya están pegando canciones Ahora les falta prenderles a hacer dinero High music, high flow High music, high flow Yeah Tienes magia Me da nostalgia Tenerte a la distancia De ti tengo ansia Tú me dices nos perdimos Nos perdimos Nos enterran de lo que hicimos Loquísimo Dale solo, sígueme el ritmo Ay-ay-ay A ti te gusta el masoquismo Se te ve, vamos a decir, nos perdimos, nos perdimos, no se me grande lo quisimos, lo quisimos, dale ya si tíramo el ritmo, ella no quiere más de lo mismo, se le ve, yeah. Ando por ahí, conduciendo por la ventana, arriba una neblina, se formó del humo de la Cristina, pero ando solo contigo, yo hiciera una machina, tú tienes más píxeles que una pantalla retina. Dame una vuelta por Isla Verde y en el aeropuerto, nos paramos, prendamos otro moto porque estoy bien suelto. Nos bajamos y compramos unos refrigerios y enterramos el pasado pa' dentro del cementerio. El día que te diga no me gustas, te miento, no sé lo que hacía, pero me estaba envolviendo con usted. Me dice, nos perdimos, nos perdimos, nos enteran de lo que hicimos, dale solo, sígueme el ritmo, a ti te gusta el masoquismo, se te ve. Me dice, nos perdimos, nos perdimos, nos enteran de lo que hicimos, lo que hicimos, dale ya si tírame el ritmo, ella no quiere más de lo mismo, se le ve. Está cansada de los charros, dice que no quiere barro, te trato delicado como si fueras un jarro. Si me dejaran contigo yo me amarro, tú botas tanto fuego que sin lighter prendo el cigarro. Cuando te veo, parece que me bebí una viacra, mi calcio si yo lo convierto es en pizarra, entonces imagínate que si te me espatarra, el pantalón corto de frente se desgarra, ya. Y no es que solo yo te quiera pa' sexo, tomándonos, tocándonos, ya vámonos. Tú me dice, nos perdimos, dale solo, sígueme el ritmo, a ti te gusta el masoquismo, se te ve. Como dice, nos perdimos, nos enteran de lo que hicimos, dale ya si tírame el ritmo, ella no quiere más de lo mismo, se le ve. Oye baby, tú sabes quién te habla, de Marcus, el marciano, solo sígueme el ritmo. Dale ya si tírame el ritmo. El tiempo volando, se va, hoy te tengo pero quizás mañana te vas. Aquí estamos jugando, si ya los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te de hambre no podemos comer. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te de hambre no podemos comer. Tú estás dura sin ir al jean, está con Louis Boudin. Maquillaje de Sephora, panty de Supreme, tu celular y tu corazón tienen ping. Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin, cómo se siente, cómo se siente. Te pide el 1 al 10, yo te doy un 20, contigo nadie gana por más que comenten. Hoy es noche de sexo, llame pa' verte. La jeep está arrebatado, tú me tienes engavetao. Siempre con ganas darte, no importa cuánto te dao. Aquí nadie te deja, tú todos lo has dejado. Hoy en la cama tengo ganas de bailarte como Rau, tú recuerdo me persigue. Porque es como tú baby hoy se consigue. Tú te portas mal pa' que Dios te castigue. Le digo la presión y me dice me sigue. Qué si cómodo le dale paleta. Polinao en la uni era leta. Con la suela de los tacos son rojos. Te vete cuando lo hicimos en el Jetta. Vete palmole explotame la tarjeta. Y de hambre no podemos comer. No me olvido de cómo te hacían mía. Baby no olvido verte como tú gemías. Pensando en tu piel una y otra vez. Tenerte en mi cama sería un placer. Baby sin miedo dale pégate y mátame, rózame. A mí me matas cuando me dices bebé. Como todos lo tienes dale enciéndeme. Sin decirme nada mami tócate. Siempre que llega todo se pega. Pero llama W porque conmigo es que despega. Tú solo pides y te llega la entrega. Ok mañana nos vamos a Las Vegas. Cómo se siente, cómo se siente. Baby del 1 al 10 yo te doy un 20. Contigo nadie gana por más que comenten. Hoy es noche de sexo y llame pa' verte. El tiempo volando se va. Hoy te tengo pero quizás mañana te vas. Aquí estamos jugando. Si ya los dos caímos aquí no hay vuelta atrás. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir yo no quiero beber. Pero cuando te dé hambre no podemos comer. ¿Qué soy yo? No, ella no sabe que eres tú. Este mundo es chiquito pa' nosotros dos. Pero tranquila que es el actitud. Mami lo vamos a hacer tú y yo. Trancao, haciendo pila de lo que era. Tú decime mí, yo encima de ti la noche entera. Tú sabes que soy tuyo, aquí se hace lo que tú quieras. Mami lo vamos a hacer tú y yo. Trancao, trancao, haciendo pila de lo que era. Tú decime mí, yo encima de ti la noche entera. Tú sabes que soy tuyo, aquí se hace lo que tú quieras. Mami, vamos pa' mi cuarto tranquila y no le pares. Apaga el celular y olvídate de ese guarde. Que esta noche me toca a mí. Quiero tenerte encima de mí, tú eres la que manda aquí. Hacemos pila de lo que era y damos vuelta en la cama. Tú tienes el control, tú decides cuando esto se acaba. A mí me gusta cuando tú coges mi pecho de almohada. Y me dices que soy el único que apaga esa llama. Mami, yo estoy loco con tu piel. No sé qué hiciste, pero me tienes mal. Mami, estoy loco por comerte. Si te agarres no te voy a soltar. Mami, lo vamos a hacer tú y yo. Trancao, haciendo pila de lo que era. Tú decime mí, yo encima de ti la noche entera. Tú sabes que soy tuyo, aquí se hace lo que tú quieras. Mami, lo vamos a hacer tú y yo. Trancao, haciendo pila de lo que era. Tú decime mí, yo encima de ti la noche entera. Tú sabes que soy tuyo, aquí se hace lo que tú quieras. Pa' que plelego y no bebimos, hasta que locos nos pusimos. Y subimos la music pa' que despierten los vecinos. Tú me pusiste más rápido que el corre camino. Porque tú estás más buena que el arroz de vino. Yo sé que tú te vuelves loca conmigo. Porque te hago vivir lo que no habías vivido. Soy el que controla bajo tu ombligo. Porque te hago sentir cosas que no había sentido. Mami, yo estoy loco con tu piel. No sé qué hiciste, pero me tienes mal. Mami, estoy loco por comerte. Si te agarres no te voy a soltar. Mami, lo vamos a hacer tú y yo. Trancao, haciendo pila de lo que era. Yo soy Mami, yo encima de ti la noche entera. Tú sabes que soy tuyo, aquí se hace lo que tú quieras. Y lo vamos a hacer tú y yo. Trancao, haciendo pila de lo que era. Yo soy Mami, yo encima de ti la noche entera. Tú sabes que soy tuyo, aquí se hace lo que tú quieras. Yo soy Valenti. YM Free, dile que tenemos el producto perfecto. Yo soy Mami, yo soy Mami. Mami, yo soy Mami, yo soy Mami, yo soy Mami. Antes, qué rico era antes. Si pudiera regresar el tiempo al menos un instante. Wow. Y en dónde quedó, esos recuerdos los tengo acumulados. Y en dónde quedó, no sabes cómo me encantaría otra noche de discoteca. Bailando hasta que amanezca, aunque la noche sea pasajera. No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche de discoteca. Bailando hasta que amanezca, aunque la noche sea pasajera. No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche más. Fumando Creepy en la Yeka, viendo llegada. Estoy con los rompes discoteca. Entramos pa' la disco, las pistolas y las setas. Yo mirando malo soy yo, mirándote la TT, baby. Todo el mundo en el maleanteo y las baby perreando y pendiente al botelleo. Cuál de mordillo mirando no feo, pero dame una razón y te vas a mordeo. Gente, le gustan los maleantes. Peleando del caminante, perreame como antes. Hoy es viernes, hoy se bebe y se jode. Es la que encima pa' tu es que me incomode. Tu mujer está loca de que yo me la robe. Y yo soy más perro que el mismo de tope. Brrrr. Discoteca. Bailando hasta que amanezca, aunque la noche sea pasajera. No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche de discoteca. Bailando hasta que amanezca, aunque la noche sea pasajera. No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche más. Antes, qué rico era antes. Si pudiera regresar el tiempo, al menos un instante. Guau, guau, guau. ¿Dónde te quedaste? Que to' la noche no paro de yo recordarte. Aquella noche me bailaste, me diste otro número, te llamé y no contestaste así. Con la pista, pero es consistencia. Vive la realidad, no vive la apariencia. Sabes que a su nivel no tiene competencia. No llegan a material mucha inteligencia. A ver, déjate ver que quiero tener el sabor a miel. Que me dejaste. Déjate ver que quiero tener el sabor a miel. Hoy es otra noche de discoteca. Bailando hasta que amanezca, aunque la noche sea pasajera. No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche de discoteca. Bailando hasta que amanezca, aunque la noche sea pasajera. No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche más. Antes, qué rico era antes. Si pudiera regresar el tiempo, al menos un instante. Guau, 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 guau. Pregunté por tu nombre en la barra y dijeron que eras muy ruda. Pero con esos ojos me acabo de dar cuenta que eres brúa. Porque ya sabes de mí y lo que te vengo a decir. Pero algo que tú no sabías es que yo vengo por ti. Si tú eres de la que nunca se quita, bellaquita, loquita. Si tú eres de la que nunca se quita, bellaquita, loquita. Si tú eres de la que nunca se quita, bellaquita, loquita. Tú eres de la que nunca se quita, porque tú eres una bellaquita, loquita. Entonces dime lo que quieres, los besos dime donde lo prefieres. Dímarco dice que tiene poder y merece. Ya me dijeron quién tú eres. Y la verdad, como tú, yo he visto pocas mujeres. Si tú ya lo sabías, hermosa se te besa. Flor en el pelo Flor Rosalía. Tus ojos, mi guía. Si tu padre te ve bailando de esa forma, ¿qué diría? Cabecea como Monica Lewinsky. Se le subió la nota con un par de whisky en el camaquín. Tiene cuerpo puertorriqueña, pero la cara y el acento es Medellín. Hola bebé, ¿qué más puedes? Tú eres de la que nunca se quita, bellaquita, loquita. ¿Qué más? Bien. ¡Ja, ja, ja! Tú no te quitas, tú siempre vas pa'l frente, demente. Me bailo apasionadamente y tienen como 20 pretendientes que picaron al frente, pero de estos peloteros es Roberto Clemente. Cuando se emputa, te demoletea ese viruto y cuando llegas a toda la repercuta. El party te lo disfruta, nunca forma disputa. Un perfuma ahí que huela, tú disfrutas. Que tienes ferrolmona, que me activa las hormonas. Y me tienes prendido en fuego como la amazona imaginándome. Como chupa, eres bemona, quiero que en la cama te ponga clotona. Porque ya sabes de mí y lo que te vengo a decir. Pero algo que tú no sabías es que yo vengo por ti. Si tú eres de la que nunca se quita, bellaquita, loquita. Tú eres de la que nunca se quita, porque tú eres una bellaquita, loquita. Yeah, tú sabes quién te habla. Demarcus, para Dímelo View. Dímelo Demarcus. Castel Urbano. El Marciano. Castel Urbano TV. Y en el beat, Chris el Versátil. Sherman. Fine. Tiene a los hombres puertos locos y a las mujeres indecisas. Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa. Solo con un beso ella me hipnotizó. No puedo olvidarme de lo que pasó. Esa es mi niña, cualquiera se encariña. De lejitos me guiña, varias le tienen riña. Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña. De lejitos me guiña, varias le tienen riña. Quiere que canten viña, dice que puedo ir ya. Mi amor, tú me tienes corriendo por la línea. Y mis dolores de cabeza los alivia. Me hace estar en la paz como en Bolivia. Quiero viajar el mundo contigo de compañía. Ninguna mujer me comprendía. Y cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría. Que voy a pedir una estadía. Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía. Ninguna mujer me comprendía. Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría. Que voy a pedir una estadía. Y ella le cogen cosas porque está conmigo. El que te parte el respeto se convierte en mi enemigo. Hay muchas envidiosas. Dicen que prohibido siempre está en mi mente. Yo nunca lo olvido. Porque es mi niña, cualquiera se encariña. De lejitos me guiña, varias le tienen riña. Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña. Y de lejitos me guiña, varias le tienen riña. Suavecito mami, dale ahí. Suéltate así. Yo llegué al party, fue por ti. Y nos vamos a switch con las luces a apagar. Y tu amor está bailando conmigo bien entrega. A mí mami es fuego, fuego, fuego. Ella me da la señal y yo me pego. Sigo ciego, mami yo te brego. Le gusta aprenderlo. Escuchando el disco de Tego. Quiero viajar el mundo contigo de compañía. Ninguna mujer me comprendía. Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría. ¿Qué voy a pedir un estadía? Quiero viajar el mundo contigo de compañía. Ninguna mujer me comprendía. Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría. ¿Qué voy a pedir un estadía? Tienen los hombres puertos locos. Ya las mujeres indecisas. Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa. Solo con un beso ella me hipnotizó. No puedo olvidarme de lo que pasó. Sin duda. Ustedes es mi niña. Cualquiera hacen cariña. De lejitos me guiña. Varias le tienen riña. Solo porque es mi niña. Cualquiera hacen cariña. De lejitos me guiña. Varias le tienen riña. Muchachos, tres movimientos y tomamos la delantera. Papa W con la joven leyenda Mike Tower. Ustedes saben ya. Los legendarios. Saludos desde el otro nivel. Mike Tower baby. Uteando con nosotros. Dímelo Yancey. Full harmony. Surprises. El arte de sonidos. Me paso pensándote. Y en todas las cosas que pasaría si estuviera tocándote. No perdamos tiempo. Paso por ti hoy de una. Tú y yo. Solo estoy yo. Viendo el atardecer. Vamos en lo de una bebé. Tú y yo. Solo estoy yo. Ven. Provócame. Qué quiero sentirte. Tú y yo. Solo estoy yo. Viendo al atardecer. Vamos en lo de una bebé. Tú y yo. Solo estoy yo. Ven. Provócame. Qué quiero sentirte. Te haces muchas cosas, baby, que quisiera hablarte Yo quisiera darte en un punto aparte Quiero besarte toda Porque quiero estruarte toda Besar toda tu piel sin dudas Estar contigo es una locura Besar toda tu piel y cintura No lo pienses, vamos hacia la aventura Tú y yo, solo tú y yo Viendo el atardecer, vamos en lo de una, bebé Tú y yo, solo tú y yo Ven, provócame, que quiero sentirte Tú y yo, solo tú y yo Viendo el atardecer, vamos en lo de una, bebé Tú y yo, solo tú y yo Ven, provócame, que quiero sentirte Llevaba tiempo esperándote, mujer Y yo lo sé, que tú a mí también Y como el morbo flotaba por la piel Le devoré como lo pensaste ayer Besito más, despacito más Vamos a hacerlo, baby, no te guafas Ya sé que te va a gustar Vamos al punto y ya Ya sé que te tengo pensando Besar toda tu piel sin dudas Estar contigo es una locura Besar toda tu piel y cintura No lo pienses, vamos hacia la aventura Tú y yo, solo tú y yo Viendo el atardecer, vamos en lo de una, bebé Tú y yo, solo tú y yo Ven, provócame, que quiero sentirte Tú y yo, solo tú y yo Viendo el atardecer, vamos en lo de una, bebé Tú y yo, solo tú y yo Cómo encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión, yeah Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar 911, nami Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah, pero veo que respiras Otra mentira, más Otra mentira, más que me hice Ojalá esta historia fuera foto Pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble Daña, Juan, que alguien te tapice No era auxilio cuando en mi casa Tú gritabas Te gustaba y como un DJ te tocaba Te quejabas, pero te quedabas De siete maravillas Tú te sientes en la octava Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar 911, nami Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Más Más tú estás celosa, obligado Y todavía no sabes todos los culos que le he dado Tu maldad la he heredado Llámame nunca que hoy estoy ocupado Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión, yeah Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar 911, nami Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila, que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Suelta, no se frena Este bajo está prendido como un fuego y fuego Suena, cosa buena Mis reggaetones caros más que tus chaves Tú los tomos te das No se distinguen cuando el sueno de las tres Ves y para fiesta Aquí no entras si no estás en pie Todo el mundo que se ponga en pie Que hoy mi gente va a pasarla bien Todo el mundo que se ponga en pie Que hoy mi gente va a pasarla bien Oh 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 Mi trompeta, soy una melissa y toco, vas a ver que Llegan las solteras, como princesas libres sin buscar un rey Todo el mundo pa' la calle vamos a hacer más ruido Pasamos el trago pa' hacernos amigos Que se nos vea el peligro Todo el mundo que se ponga en pie Que mi gente va a pasarla bien Todo el mundo que se ponga en pie Que hoy mi gente va a pasarla bien Uh, 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 uh Ta' sonando reggaeton Uh, 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 uh Ta' sonando reggaeton Reggaeton, ton Reggaeton, ton Dale, dale Y escúchame en todos los lugares Dale, dale De España vengo por si no sabes Que te suenen los tambores que llegamos desde España para darte reggaetón Que te suenen los tambores que llegamos desde España para darte reggaetón Que hoy mi gente va a pasarla bien Que hoy mi gente va a pasarla bien Oh, 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 oh Istá sonando reggaetón Tón, 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 tón Tón, 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 tón Intá выиграя, vagón, tón Tón, balón, balón Que latino, sac lo que quiero creer Pa' el mundo en pie Pa' el mundo en pie